Bien, parece que lo de Zambuesa es un golpe fuerte, Chepe también bien, Oribe afortunadamente no jugó ayer y estará al 100%, entonces vamos con mucha ilusión, con carro completo. Sí, viajan todos afortunadamente, obviamente mañana todavía tenemos para terminar de recuperarlos y con mucha ilusión y compromiso de traer la Copa, eso vamos. La verdad bastante bien, ayer hicimos un buen partido, lamentablemente no pudimos conseguir el triunfo, pero lo importante es que Rubens salió a tiempo con la molestia que traía y Oribe no jugó, cosa que nos beneficia para el próximo miércoles y tratar de traer la Copa. Es un objetivo por supuesto y ahora vamos con mucha ilusión a tratar de conseguir ese resultado que nos dé la Copa. No, ellos tienen suspendido al portero, si mal no recuerdo, por tarjetas, y nosotros a Paolo Goltz nada más recuperamos a Ventura Alvarado, que ya puede jugar también, entonces vamos a ganar. Es asunto de ellos, nosotros nos dedicamos a lo nuestro, sabemos nada más que está suspendido el portero y eso es importante, puede ser importante también para el partido del miércoles. No, ventaja para nosotros es el estar completos, el tener ese compromiso, esa ilusión, el que todos vayan con los deseos de levantar una Copa más después de los dos campeonatos de liga que llevamos. Creo que en este torneo el objetivo también es clasificarnos lo antes posible, ojalá pueda ser la semana que entra contra Toluca, pero ese es otro paso después. Yo creo que ha sido normal, el equipo cambió de cuerpo técnico siendo campeón y no es lo típico, entonces nos ha costado ese proceso, el no haber tenido pretemporada, muchos lesionados incluso en el partido de ayer también, entonces hemos tenido que superar ese tipo de situaciones, pero el equipo está en la liga más vivo que nunca y por supuesto en una final de Conca Chambres. Yo no sé cuáles aguas hay que calmar, somos campeones en la liga y vamos a buscar otro campeonato de Conca Chambres. No, está bien, cada quien que haga sus declaraciones, nosotros vamos con mucha humildad a tratar de ganar en la cancha y no con palabras. Gracias. No, estamos bien, vamos a recuperarnos, tenemos dos días más todavía.